Mírala como va bailando por encima del suelo Sus caderas son un viaje al cielo y me encanta cuando coge vuelo Mírala como va bailando por encima del suelo Sus caderas son un viaje al cielo y me encanta cuando coge vuelo Bandida tu cuerpo me arrebata Me vuelve loco 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 Tu cuerpo, mai, me arrebata tu cuerpo Me vuelve loco Me vuelve loco Y cuando te hicieron la sacaron del parque Tú, pa' y tú, mai, se guillaron Hicieron más perfecta que una guitarra Y trabaja sin freno Esta noche te invito a salir Para poder probar tu cuerpo Si tu te zafas yo me zafo Y si te luce yo me luzco Si tu me besas yo te beso Si tu te pegas yo te bailo Así pensamos y lo bailamos Así empezamos Escucha esto La llevo a la disco y le voy a hacer La llevo en mi carro y le voy a hacer La cojo con el ton y le voy a hacer Donde quiera que la coja le voy a hacer Tu cuerpo va y me arrebata Tu cuerpo me vuelve loco Tu cuerpo va y me arrebata Tu cuerpo me vuelve loco Tu cuerpo va y me arrebata Tu cuerpo me vuelve loco Tu cuerpo va y me arrebata Tu cuerpo me vuelve loco Tu cuerpo mami es el que me arrebata Tu cuerpo es el que a mi me vuelve loco Tu cuerpo a mi mente hipnotiza Como una mirada tuya me hechiza Mamita dime que yo hago ahora Si yo quisiera hacerte mi señora El aire que respiro te adora El corazón me late a cien por hora Tu cuerpo a mi me mata nena Tu cuerpo a mi me vuelve loco Tu cuerpo a mi me mata nena Tu cuerpo a mi me vuelve loco Tu cuerpo a mi me mata nena Tu cuerpo a mi me vuelve loco Tu cuerpo a mi me mata nena Tu cuerpo a mi me vuelve loco Dembo, 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 Dembo Hombre que usa falda que se sumó Alza la mano si no huele sumó Quita lo fuerte no huele sumó Hombre que usa falda que se sumó Quita lo fuerte no huele sumó Salta y rebota no huele sumó Hombre que trabaja por decir que sumó Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Traga su micrófono, ese sumó Hombre con bastones, yo he de sumó Lo veo con espalda ni tampoco ping-pong Alza la mano si no huele sumó Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Jugar que mira a otra que se sumó Hombre mira a otro que se sumó Hombre con marimba que se sumó Hombre con espada que se sumó Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Dile a los mamones que se echen pa' atrás Dile a los mamonas que se echen pa' atrás Hombre con espada que se sumó Hombre que usa cuerda que se sumó Alza la mano si no vende sumó Quita lo fuerte no vende sumó Alta y rebota si no vende sumó Saca la lengua no vende sumó Salta y rebota tú no vende sumó Quita lo fuerte no vende sumó Miren generales no es sumó Miren a los boomers no es sumó Un bode, bode, bode Un bode, bode, bode Un bode, 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 bode Un bode, 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 bode Un 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 bode, bode, bode ¡Hey! 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 ¡ Está durmiendo, está durmiendo. 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 Está durmiendo. Está durmiendo. Está durmiendo, 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 está durmiendo.